recibirá un importante donativo por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud donaron al gobierno de El Salvador 112.000 pruebas para detectar el COVID-19. La OPS OMS trae un donativo importantísimo, un donativo que consiste en 112.000 pruebas RT-PCR para diagnóstico de coronavirus donadas por ellos, para que el país de esta forma asegure la disponibilidad de pruebas y continúe las acciones establecidas en la fase 2. Según detalló el ministro de Salud, en la actualidad se están realizando 1.500 pruebas diarias, lo que hace a El Salvador el país que más pruebas realiza diariamente en la región. Con este donativo que la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS está dando, nos da la capacidad de poder continuar con las expectativas de llegar a las 1.500, si es posible más de esas pruebas diarias, con lo cual podemos ir identificando en nuestra población cómo va siendo el crecimiento de esta enfermedad. Hoy por hoy estamos realizando ya la fase 2, que es la magnificación de pruebas. Somos uno de los países en la región que más pruebas de PCR está teniendo. Por otro lado, el ministro de Salud, Francis Salabi, confirmó que para la próxima semana se espera que la curva de contagios alcance su punto máximo, tal como lo refleja un estudio de la Universidad Tecnológica de Singapur. Definitivamente, como ya lo comentaba la comisionada, estamos en el periodo donde existe la probabilidad de mayor contagio de la enfermedad. Esto se mide en base a proyecciones. Es importante aclarar que todas estas proyecciones son una guía para poder identificar y para poder orientar todas las estrategias. Sin embargo, la población debe estar preparada. Hoy por hoy, este periodo en el cual ya se ha expresado con la mayor probabilidad de contagio de la enfermedad, es hoy cuando deben de incrementarse todas las medidas de prevención y deben de incrementarse todas las recomendaciones que constantemente se han ido brindando. En los últimos días, se ha cuestionado sobre el hacinamiento en los centros penales y las medidas que se toman para evitar contagios de COVID-19, por lo que el titular de Salud explicó las medidas que se están tomando en la actualidad. En centros penales hemos diseñado toda una estructura para poder, en conjunto con el director general de centros penales, un apoyo por parte del Ministerio de Salud para poder implementar filtros y toda una estrategia para evitar que esta población de privados de libertad esté de alguna manera expuesto, porque manejar esta enfermedad es complicado en los diferentes sectores de la población. Hoy por hoy no tenemos casos en los cuales en centros penales se ha identificado un paciente positivo. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.